Me paso las noches en vela Escribo tu nombre en mi cabeza Desnudo las horas que quedan Dibujo tu cuerpo en una servilleta Me invento un mundo para que te pierdas Quiero verte soñar bajo las estrellas Quiero ser de tus labios de tinela Y volverás las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo No olvidar, me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar Júrame en todo eterno de sal Ya sé que vas a querer verme de nuevo Ya sé que tus labios no son caramelo Ya verás como vas a echarme de menos Yo seré quien cumpla tus deseos Y volverás las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo No olvidar, me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar Juramento eterno de sal Oh, 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 oh No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos con el sol a despertar Juramento eterno de sal Juramento eterno de sal Juramento eterno de sal